Una mujer secuestrada en Seattle por un hombre que se hizo pasar por agente encubierto de la policía logró escapar tras romper con sus propias manos la puerta de una celda construida con bloques de hormigón en la que la mantenía retenida. El sospechoso identificado como Negasi Suberi de 29 años secuestró a la mujer, abusó sexualmente de ella y luego manejó hasta Portland, Oregon, donde la mantenía encadenada. Tras el escape de la víctima, Suberi fue detenido en Reno, Nevada.